Hoy cumplimos 92 años de ser el Partido de México y lo hacemos orgullosos de nuestras victorias. Juntos, construimos una nación sobre la base firme de leyes e instituciones. Juntos, hicimos que México viviera las épocas de mayor desarrollo de su historia. Juntos, caminamos hacia la democracia. Caímos, aprendimos de nuestros errores y volvimos más fuertes que nunca. Este año nos ha planteado retos que jamás imaginamos. Y en cada uno de ellos, el PRI ha demostrado que está de lado de los mexicanos. Hicimos de la adversidad una oportunidad para reinventarnos, para estar más cerca. Avanzamos por el territorio y conquistamos el espacio digital. Entendimos que la confianza se gana con resultados, con cercanía, con valor y honestidad. Hoy, estamos listos para ser el partido que México necesita. Somos PRIistas, incansables, la militancia más grande y comprometida de México. Somos un partido de mujeres que defendemos nuestros derechos y tomamos decisiones. Somos jóvenes abriendo brecha, listos para tomar el relevo y liderar el cambio en nuestras comunidades. Somos el partido de los trabajadores, de la gente del campo y de los mexicanos que todos los días salen a ganar el sustento de sus hogares. Somos un partido de causas y nos guía a la convicción de convertir a México en una nación exitosa, con bienestar y protección a la economía familiar, con salud y educación, con servicios básicos de calidad. Una nación próspera y pacífica donde ningún mexicano tenga que abandonar su tierra ni renunciar a sus sueños. Todas las voces son bienvenidas cuando la meta es servir a México, porque solo llegamos más rápido, pero unidos llegamos más lejos. En el PRI, confiamos que los mexicanos tenemos todo para salir adelante y vamos por más. PRI, cumplimos 92 años unidos y más fuertes que nunca, listos para construir nuestro futuro, listos para servir a México. Unidos somos invencibles, unidos somos el partido de México. PRI, 92 años.